La Luna No tengo pretensiones Y vos me das lo que hace falta Y vos me das lo que haga falta Adicto a la estimulación perdí mi guerra santa Brindando con demonios que aflanan mis espaldas Vos me decís que no hace falta Vos me haces tanta falta Me hace tanto mal Pensarte y no tenerte Vos me angustia existencial Me busca y me tortura Me arranca el corazón Vivimos el momento Vivimos el momento Vivamos el momento Y nada más Vivimos el momento Vivimos el momento Vivamos el momento Y nada más Mi casa es una jungla No pude adaptarme Será que siempre tuve vacios existenciales Y vos me das lo que hace falta Vos me haces tanta falta Hey No puedo verte así Un cisne con alas rotas Sufrir es el precio de vivir Y pagaría mil vidas Por verte sonreír Vivimos el momento 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 Intentar sobrevivir en el mundo que nací Adicto a la estimulación Si lo haces o no lo haces Lo único que conoces La vida no es angustia La angustia es tu presión Vamos el momento Que el sol está saliendo Sagrado este momento y nada más Hay caos en el viento El control es el infierno Y vamos el momento Vivimos el momento Y vamos el momento Y nada más Déjame ver qué hay Detrás de tus pupilas Déjame ver qué hay Detrás de tus cortinas Déjame ver qué hay No, 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 no Gracias.